Sasha Publicidad presenta el reconocimiento como un ciudadano de Chintasino y como el Presidente Municipal de este municipio. Quiero decirles que hace unos días tuvimos el deceso lamentable de quien fue nuestro segundo cíclico procurado. Quien estaba encabezando en los esfuerzos el trabajo en su calidad de segundo cíclico procurador de la responsabilidad de seguridad de este municipio. Yo quiero hoy hacer un recuerdo de nuestro amigo Roberto Torres Aguirre a quien desde aquí donde esté decimos que que nos hace falta que lo extrañamos que siempre estará con nosotros en esta administración. La presencia es un pobre de chimpancico que quiere mucho de chimpancico y que yo sé que va a dar lo mejor de sí para que esta responsabilidad que el pueblo chimpancico le confió porque fue de unas habrá de asumirla con toda responsabilidad seguramente entregarán las mejores fuerzas. Yo te quiero pedir César que asumas esta gran responsabilidad coordinando los esfuerzos de la seguridad que nosotros tenemos pero sobre todo que logremos coordinar que podamos hacer sinergia con los otros niveles de gobierno para que realmente logremos lo que queremos que podamos establecer de manera permanente de manera constante la comunicación con la sociedad de chimpancico para que los involucremos para que participen con nosotros en este enorme reto. La seguridad no se construye solamente desde el gobierno se construye desde todos los niveles desde todos los estratos sociales y es parte también de la responsabilidad que tenemos y que nosotros como autoridad habremos de asumir con toda responsabilidad. Yo quiero informarles hoy a todos y a todos ustedes que hemos logrado una excelente comunicación con el gobierno federal que tenemos una estrecha relación con el gobierno del estado y que hemos logrado en diferentes mesas de trabajo con integrantes de la sociedad civil con grupos organizados encuentros donde hemos analizado a detalle cuál es la problemática que tenemos cuál es la radiografía de esa problemática que tenemos para ver cómo podemos enfrentar a la mejor y parte de esta integración de este comité y de este consejo está encaminada precisamente para buscar incidir de manera positiva en la solución de esta problemática que a lo mejor algunos pudiesen decir no es privativa de chimpancín tenemos ese problema en Guerrero tenemos ese problema en el país pero a nosotros nos toca el trabajo de poder revertir la problemática que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro municipio quiero informarles también que afortunadamente con el con la solidaridad del gobierno federal que hoy encabeza el presidente Enrique Peña Nieto hemos sido considerados para este año en el tema de prevención del delito el gobierno federal tiene mucha claridad de qué es lo que necesitamos hacer si necesitamos el chimpancín no se los digo contratar más elementos de la policía porque nos hacen falta necesitamos equipar mejor a nuestros cuerpos de seguridad pero también entendemos que no es esa la solución sabemos que lo principal fundamental es la prevención del delito que las responsabilidades de la sociedad para que iniciemos esa prevención desde nuestras casas desde nuestras familias para poder ir transformando este entorno que anhelamos que buscamos y que a nosotros como gobierno y por eso yo reconozco el apoyo del gobierno federal a partir de esta próxima semana iniciamos con un programa agresivo en el asunto de prevención del delito tenemos ya etiquetados 26 millones de pesos 25 990 para ser exactos para buscar que juntos podamos revertir esta prevención del delito y a quienes hoy se integran en este comité de prevención que participan muy activamente en estos programas que insisto a partir de esta semana habremos de echarnos a andar hay en ese rubro infraestructura la recuperación de nuestros espacios públicos para que podamos dotarle a la ciudadanía a las familias de chimpancicos de espacios dignos pero sobre todo espacios donde se pueda dar esa integración familiar con los campos todos los chimpancillenses ya hay temas muy claros ahí yo les pido que junto con el cínico junto con el regidor de seguridad pública podamos estar revisando y evaluando cuáles son los avances en el tema de prevención del delito hoy se los pido muy atentamente a quienes han tomado protesta y que no sea solamente un comité más que no sea un comité que viene a tomar protesta hoy y que no nos volvamos a reunir nunca o que a lo mejor podamos reunirnos en un año para saber cómo vamos yo quiero pedirles que participen que estén atentas atentos a que les dejo seguimiento puntual a los temas de seguridad pública municipal hoy quiero agradecer a Jorge de recientes que agradezco mucho Jorge con quien hemos estado trabajando también en el tema de prevención del delito en los esquemas que hablamos de trabajar en la prevención del delito y que hoy el representante del señor Mirante Salvador Jiménez con quien chablé ayer antier y me pidió que les hiciera una disculpa porque traía un problema ya de agenda hoy teníamos contemplado ayer yo les ofreso una disculpa también el gobernador nos convocó ayer en Cihuatanejo y tuve que estar por allá precisamente viendo temas de seguridad pero yo te quiero pedir Jorge que me saludes al almirante y que le digas que necesitamos su apoyo solidario al coronel Gregorio Espinosa coronel te agradezco mucho tu participación y quiero que le digas al general Ringo que necesitamos su apoyo solidario que lo hemos comentado ya varias veces hemos estado reunidos en varias ocasiones y que lo queremos ser queremos que sea parte también de esta gran transformación que queremos de Chihuahua te pido que le saludes muy atractamente al general y que vamos a saludar al diputado local Arturo Álvarez Ángel te agradezco mucho que estés aquí con nosotros te queremos pedir también que capa de diputados del congreso local puedan ustedes seguir impulsando acciones que impacten de manera positiva en el asunto de la seguridad no solamente de Chimpancín la responsabilidad de ustedes es estatal pero tú eres gente de Chimpancín bueno al menos así te consideramos y queremos también conseguir 100 años y agradecerles a mis compañeros cíndicos a Abelado el primer cíndico procurador y al por supuesto a César que es nuestro segundo cíndico y que además es el responsable del tema de seguridad de Chimpancín a nuestro regidor Carlos a mi compañera regidora Elizabeth a mi compañera de cada uno de los municipios y desde ahí empezar a plantear el asunto de la mano de la gente de Chimpancín yo voy a señalar que por supuesto que tengo toda la exposición para ir en el proyecto que tiene de mando único yo habré de poner todas las canicas que tengo para que podamos este este plan ¿cómo se han dado fecha? porque ya el secretario de seguridad había señalado que Chilpancín y Chihuatanejo serían los siguientes municipios el compromiso que hicimos es el de reuniones aquí en la pero aún no puedo hablar de que nos hayan ya convocado por una fecha ayer solamente fue un encuentro y el gobernador con todos los atletas de turistas viendo el asunto de la seguridad el asunto de obra pública para nuestros municipios de este año de este año cuáles son los avances que tenemos en obra pública en todos los municipios y básicamente pues eso fue lo que este planteamiento ¿cuál fue un tema? mira este bueno no fue tema porque este minutos antes de que nos reunieron el gobernador se había reunido con las personas que habían estado generando estos bloqueos un día que se habían quedado solucionados bloqueos allá de Arcelia entonces prácticamente ya no era tema este planteamiento no hubo no hubo ya más comentarios porque insisto este era tema que ya estaba el asunto ¿es el planteamiento que hizo hoy la alcalde la del equipo de la escena militar en el sentido de que la se le quiere cerca ¿es una petición de apoyo ante las fechas que han estado en el Estado es una petición que lo he hecho de manera reiterada de que nos mantenamos juntos de que el trabajo coordinado puede dar resultados y yo lo que he encontrado en el general rico en todas las ocasiones que me han reunido con él e inclusive con el general los años ha sido disposición por eso yo hoy volvía a reconocerles pero sobre todo a reiterarles que necesitamos de su solidaridad de su poder Algo que señalaba también es que hace falta policías y armamento ¿en qué calidad está la presencia? Mira yo creo que en el tema de elementos que lo hemos señalado de manera reiterada tengo poco más de 60 elementos en evaluación nuevos elementos para estructurarlos este el circunstanismo que se cita no es hoy jamás no sé lo he señalado en medio de 250 1 200 ¿no? ¿no? Sí ¿no? o sea que no he recibido todavía los resultados y por lo mismo el otro cuando el armamento el armamento tenemos yo considero que con lo que tenemos está suficiente nos hacen falta patrulla yo espero ya pedí patrulla yo espero en lo político el senador también deseaba que le harían la invitación de alguna manera a buscar una opción por una vía más democrática mira este se dio un encuentro con el senador Sofío Ramírez el asunto del fortalecimiento municipal me preguntaron ahí del asunto de si yo invitaría al senador al señor al PRI en son de broma yo dije que sí pero yo entiendo cuál es el compromiso que tiene Sofío con las izquierdas de Guerrero no ando ni queriendo calentarlo ni queriendo emocionarlo para que se regrese al PRI así como también yo le agradezco si haya hecho algún comentario porque yo soy una persona que está bien lo primero no he recibido ninguna invitación y además no estoy en espera de niña soy militante de un partido político a mucho ruido con la entrada del mando único se estaría reconociendo que las autoridades municipales han sido rebasadas por la delincuencia organizada yo creo que son temas que a lo mejor en los lenguajes a veces este